Una agresión directa a balazos en contra de dos hombres que se encontraban al interior de una vivienda sobre calle Puerto Todos los Santos a su cruce con calle Onix en la colonia San Marcos en Guadalajara. Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde, los dos hombres de 40 a 45 años de edad ya se encontraban sin signos vitales. Los mismos presentaban varios impactos de arma de fuego. A decir de las autoridades, se contabilizaron un aproximado de 10 casquillos. Llegan personal de esta comisaría y se encuentran con unas personas que señalan al interior de un domicilio dos personas ya sin vida. Dos personas, una de ellas entre 45, 50 años de edad y otra persona de unos 35 años de edad. A lo que comentan, fueron algunas personas que ingresaron directamente al domicilio y sin mediar palabra alguna, hicieron algunos disparos provocando el deceso de estas personas. Hasta el cierre de esta edición se desconoce el calibre. A decir de testigos de los presuntos causantes, tres hombres a bordo de un vehículo sedán en color blanco, los mismos se dieron a la huida. El conductor de una camioneta de lujo se impactó contra unas luminarias, el mismo derribándolas en su totalidad. Por fortuna no se registraron personas lesionadas. Todo quedó en daños materiales. Al arribo de elementos de la policía de Zapopan, el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y fue retenido por los mismos. El joven al estar arriba de la unidad amenazó a los oficiales que los iba a despedir de sus labores. El mismo se identificó que trabajaba en el gobierno de Zapopan. Agentes del Ministerio Público fueron los que deslindaron las responsabilidades de este accidente. Con imágenes de Enrique Robles reportó para Guardia Nocturna, Arturo Vásquez.